Muy buenas noches, vamos a ver el ciclo de la necesidad desde la Gestalt. Aquí tenemos un círculo. Trazamos un diámetro y hacia arriba ubicamos la palabra pasivo y hacia abajo activo. Hacia arriba no hay acción. Detecta la sensación, crea los pensamientos e identifica la necesidad. Mientras que hacia abajo hay activación física, contacto con el medio, satisfacción de la necesidad. Si ahora dividimos el círculo en cuatro cuadrantes, vamos a ver las zonas de la relación. La zona interna habrá reacciones del cuerpo, expresión emocional. Mientras que la zona externa y superior habrá una zona de fantasía donde se inician procesos mentales, pensamientos, memoria. El siguiente cuadrante, zona externa, contacto con el entorno, con el ambiente. Mientras que el último cuadrante es un continuo de conciencia, asimila, aparta e integra los tres cuadrantes anteriores. Si ahora dividimos nuevamente a nuestro círculo, vamos a ver que existe una primera zona que es el reposo, de donde arranca la necesidad, desde el reposo. La sensación, la sensación, la percepción de que algo necesitamos. Luego la formación de figura, o sea, el pensar, el darnos cuenta, la movilización de energía, ir a la acción, el pre-contacto, el contacto y finalmente el post-contacto. De este modo, entonces, tenemos todos los pasos del ciclo de la necesidad. Por eso, cada vez que tenemos una necesidad, es posible que podamos integrar este ciclo, donde habrá no solo la satisfacción del contacto, sino también habrá bloqueos, habrá posibles soluciones a aportar a cada momento de la evolución del ciclo de la necesidad. Gracias. Gracias. Gracias.